Las cazadoras actúan rápido, no dan un segundo y actúan por sorpresa, solo que cometieron un error. Escogieron a la presa equivocada. Y nuevos personajes. Señor Ávila regresa en una nueva temporada, llena de retos y con el sello de calidad indiscutible de una serie original. Sigue poniendo sus valores de producción de manera espectacular. Si hacemos televisión hay que hacer televisión del tamaño de HBO. La fuerza es una historia que esperan ver en nuestra serie. Está considerando matarme. Mucho. Bajo la dirección y el talento de Fernando Robsar y Alejandro Lozano, cada capítulo de esta temporada refleja la intensidad de esta potente historia escrita por Walter y Marcelo Slavich. Ella te contó un secreto. ¿Qué? Un secreto muy importante que solamente yo sabía. No, jamás me dijo eso. ¡No! ¡No! Entre Fer y Patas llegaron a un Ávila que está muy bien integrado. Yo creo que tiene una narrativa que la verás. Todo lo que trae es nuevo, todo lo que traen es como mucho más grande. No se está enfrenando nada. La instrucción es nunca decir que no, al menos que sea absolutamente... Fernando es maravilloso. Es un tipo genial. Tiene todo perfectamente diseñado en su cabeza. Y con Patas, que fue con quien entré después, pues me está tocando hacer cosas emocionantes, raras, como que me disparen y que me maltraten y corretizas. Entonces, también me estoy divirtiendo mucho. Hay más producción, hay más conflicto, hay más drama, hay más... O sea, todo está multiplicado. Es increíble. Estamos más a la que sigue, por favor. Es el corte, el fuego, el esto, las clavas, la cámara lenta, la pistola y la paciencia, ¿no? Cuatro meses de rodaje en territorio mexicano y más de 100 locaciones representadas por una dirección de arte impecable, donde las confrontaciones entre estos sombríos personajes cobran vida. Después de que te mate a ti... ¿Quién crees que sigue en la dirección? Lo siento, Ávila. La orden ha sido ejecutada y no hay vuelta atrás. El trabajo de dirección de arte, de lo que platicamos al inicio con él, es de seguir este mundo que es el corazón realmente de la serie y de trabajar sobre una paleta de color y definir los espacios que realmente nos gusta por look, por estilo, por tamaño, por historia. La gente de Locaciones también está haciendo un trabajo espectacular. Son espacios que se pueden situar en cualquier lugar de Latinoamérica, ¿no? La destacada labor de un excelente equipo de efectos especiales y maquillaje dieron el toque de realismo y crudeza característico. Los efectos externos y naturales empiezan a jugar un rol en esta temporada. Creo que esta segunda temporada va a ser más sanguinaria, más explícita. Nosotros, como directores, tenemos como una idea y la gente, tanto de efectos como la gente de maquillaje, tienen esos juguetes que han deseado utilizar. Que me busquen porque me encuentran. Una producción de altísimo nivel. De verdad, yo creo que nunca se ha visto algo así en la televisión de habla hispana. Una poderosa historia. Lo mejor está por venir. Yo creo que es maravillosa. Cuánto y más que la primera. Ya. Señor Ávila. Su negocio es la muerte.